Son números oficiales del Observatorio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y habla de Rosario, la ciudad que se desangra en medio de una violencia narco inusitada. Se calcula que hay un muerto cada 30 horas. Dábamos cuenta el día de ayer del último, un joven que estaba llegando a su casa y lo esperan para avalearlo, dos sicarios en moto. Son 102 los muertos en lo que va del año, nada más. Y desgraciadamente es un dato que hoy a la tarde lo vamos a tener que actualizar porque si esto sigue así va a haber un nuevo muerto. Y además, casi el 80% de los asesinatos que ocurrieron en Rosario tuvieron algún grado de premeditación y la mitad de los asesinatos fueron por encargo. ¿Qué significa esto? Que la mafia tiene tomada a una gran parte de esta ciudad. El centro de Rosario, por la gran presencia policial, no se ve afectado. Pero la periferia de Rosario, el gran Rosario, está hackeada por los narcos. Una pelea entre bandas que hace desangrar a la ciudad de Rosario.